Cuando en un almacén se resguardan materiales peligrosos, es imprescindible y obligatorio identificar y conocer bien los productos a almacenar, pues existen varias normas obligatorias que deben cumplirse para proteger la vida de las personas, las instalaciones y los productos que se almacenarán. Existe también un principio de separación de los productos incompatibles que pueden reaccionar entre sí o con su entorno. Un almacenamiento no adaptado a las características de un producto puede generar una modificación o una degradación que le puede volver más peligroso ya sea almacenado o al utilizarlo posteriormente. En esta serie de videos te estoy presentando una introducción a los cuidados que debes tener al almacenar materiales peligrosos de las clases 1 a la 9, pero estos no sustituyen la información obligatoria y legal en tu país y siempre deberás consultar con un experto en cada una de las clases para asegurar que es una instalación completamente segura. En este video te hablaré de los cuidados para almacenar materiales peligrosos de las clases 1 o explosivos y materiales de la clase 2 o gases. Quédate para saber más. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Seguridad. Episodio número 72. Almacenamiento de materiales peligrosos parte 2. Materiales de las clases 1 y 2. Explosivos y gases. Las reglas para almacenamiento de explosivos están descritas detalladamente por la ATF, la Agencia Americana de Alcohol, Tabaco y Armas. En la Reglamentación Federal sobre Explosivos 27 CFR parte 555 subparte K, que podrás buscar en internet, proporciona los requisitos de construcción específicos para las recámaras de explosivos, que es el lugar donde se deben almacenar estos. Hay 5 tipos de recámaras. Las tipo 1 son estructuras permanentes. La tipo 2 son estructuras móviles y portátiles. Tipo 3 son estructuras portátiles para almacenamiento temporal, que también se conocen como cajas de día. Tipo 4 son recámaras para explosivos de bajo riesgo, que tienden a quemarse pero no explotar. Y el tipo 5 son recámaras para el almacenamiento de los agentes de voladura. Todos los materiales explosivos deben mantenerse en recámaras cerradas con acceso restringido a menos que se dé una de las siguientes situaciones. Que estén en proceso de fabricación. Que estén siendo manipulados físicamente en el proceso operativo por un usuario certificado y autorizado. Que estén siendo utilizados para su fin. O que estén siendo transportados a un lugar de almacenamiento o uso por el titular de la licencia. O el permiso o por una persona que ha adquirido legalmente los materiales explosivos. Otros requisitos para las recámaras son que deben estar ubicadas a distancias mínimas especificadas de edificios habitados, vías públicas, vías férreas de pasajeros y de otras recámaras. Deben ser inspeccionados cada 7 días. Las recámaras exteriores permanentes deben tener una base sólida o tener un faldón de metal para evitar el acceso debajo de la recámara. Los materiales explosivos nunca pueden dejarse desatendidos y deben estar todo tiempo bajo supervisión de algún guardia. Hay otras consideraciones para el almacenamiento de explosivos como el etiquetado. Las etiquetas siempre deben tener la forma de diamante y su tamaño debe cumplir con los estándares internacionales. Deben medir al menos 4 pulgadas por lado o 100 milímetros y deben estar en escuadra. Hay seis tipos diferentes de etiquetas de explosivos clase 1 y cada una se ajusta a alguna de estas seis categorías. Los explosivos 1.1 son aquellos con peligro de explosión en masa. Prácticamente una explosión afecta de forma inmediata a casi toda la masa de productos. Explosivos 1.2. Estos presentan el peligro de proyección pero sin el peligro de explosión en masa. Explosivos 1.3 presentan peligro de incendio con un ligero peligro de efectos de onda expansiva o de proyección o ambos efectos juntos pero sin peligro de una explosión en masa. Su combustión da lugar a una radiación térmica considerable o arden unos a continuación de otros. Explosivos 1.4. Estos presentan un pequeño peligro de explosión en caso de ignición o cebado durante el transporte. No dan lugar a la proyección de fragmentos de tamaño apreciable ni a grandes distancias. Un incendio exterior no implica la explosión instantánea de los bultos. Explosivos 1.5. Estos son poco sensibles con peligro de explosión en masa pero con probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustión se transforme en una detonación. Con un mínimo se exige que no exploten al estar en contacto con fuego exterior. Y por último los explosivos 1.6 que son objetos extremadamente poco sensibles y que no suponen peligro de explosión en masa, muy poca probabilidad de cebado o de propagación accidental. Otro requisito a considerar es la compatibilidad, la cual debe ser observada en todas las clases de materiales peligrosos. Algunas sustancias que son relativamente benignas posísolas se predisponen a la explosión cuando están cerca unas de otras. Por ejemplo, el sulfuro de cobre y el clorato de asmio explotan cuando están muy cerca. Lo mismo ocurre con el peróxido de hidrógeno y el sulfuro de hierro, que no se acostumbran a estar juntos de cerca. Algo más a tomar en cuenta. Recordemos de nuestras clases de química, los grupos químicos reaccionan unos con otros. Por ejemplo, los oxidantes emiten oxígeno, lo que hace que el aire ambiente sea más propicio a una combustión. Por lo tanto, almacenar materiales inflamables cerca de materiales oxidantes es sumamente riesgoso. En resumen, cuando en tu almacén tengas que almacenar explosivos, lo mejor es que busques el asesoramiento de un experto en explosivos antes de diseñar tu espacio de almacenamiento. Y nunca dejes nada al azar. Veamos ahora las consideraciones a tener para el almacenamiento de gases o materiales peligrosos de la clase 2. Los peligros son que los cilindros contenedores de gases pueden convertirse en proyectiles si son destruidos por un incendio o un accidente. Las botellas de gas pueden volar cientos de metros y destruir edificios o partes de edificios y también serían un peligro para los empleados y para los colaboradores de los servicios de emergencia. En caso de fugas, pueden formarse altas concentraciones de gases que pueden ser tóxicos, asfixiantes o explosivos. Gases como el gas propano, amoníaco y cloro gaseoso tienen regulaciones especiales de almacenaje que debes consultar y entender muy claramente. El almacén debe diseñarse de modo que se garantice la entrada y salida segura de las botellas de gas. Las regulaciones de almacenaje deberían estar cercanas a una pared exterior de la planta baja del edificio. Las tapas protectoras deben estar colocadas y las botellas de gas protegidas contra caídas todo el tiempo. Los recipientes de gas a presión como latas de spray o latas de aerosol deben almacenarse detrás de una malla de alambre que permita la salida de gases y retenga los recipientes en caso de que volaran durante un siniestro. Debe garantizarse una ventilación adecuada para todos los gases. Si no hay ventilación natural debe instalarse ventilación artificial. Por eso se recomiendan jaulas de almacenaje al aire libre de ser posible. Las botellas de gas no deben almacenarse nunca cerca de materiales inflamables. Las latas de aerosol son complicadas de clasificar pues por lo regular su contenido es un líquido, no un gas. Pero no es el contenido de una lata de aerosol lo que se considera peligroso, sino los propulsores usados para rociar el contenido de la lata y por eso se le considera como un material peligroso de clase 2 que cae dentro de la categoría de gases. Los aerosoles deben separarse y aislarse de otras existencias, preferiblemente en un edificio separado o en un recinto resistente al fuego. Si no es factible esto, deberían estar totalmente encerrados dentro de una jaula de malla de acero resistente y con puertas de cierre automático, para evitar la proyección de aerosoles en caso de un siniestro. Se puede usar malla de alambre que tenga un grosor de al menos 2 milímetros y el tamaño de la malla no exceda los 25 por 25 milímetros. Deben almacenarse en un área fresca, seca, bien ventilada, libre de riesgo de congelamiento y que la temperatura ambiente no exceda los 40 grados centígrados. Para evitar la posible acumulación de vapores inflamables que son más densos que el aire, los aerosoles no deben almacenarse en sótanos o áreas hundidas similares ni junto a ellos. La carga de baterías de montacargas y eléctricos y el trabajo en caliente no puede realizarse a menos de 6 metros de los edificios en los que se almacenen aerosoles. Se debe tener especial cuidado de almacenamiento y manejo para evitar daños accidentales por aplastamiento, caída o impacto. También debe haber un espacio libre entre el techo y la parte superior de la pila. Todos los aerosoles dañados, afectados por oxidación, impacto u otras causas deben retirarse inmediatamente del área de almacenamiento y trasladarse al aire libre donde los vapores pueden disiparse de una manera segura. La mejor forma de asegurarte de que no tendrás ningún riesgo al almacenar explosivos o gases en tu almacén es estar bien instruido, pero principalmente contar con el apoyo de un experto en estos temas, quien te podrá indicar hasta el más mínimo detalle a tener en cuenta para cumplir con toda la regulación. Así que no desestimes esta posibilidad. Y si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.